Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy les voy a dejar esa decoración super sencilla y la duya que voy a utilizar es la 366, así es que si tienen ustedes alguna similar pues bueno la pueden utilizar aquí lo único que voy a utilizar es mi pistola aerógrafa y esto es muy fácil de ponerle la pintura verdad no se necesita mucha práctica solamente tener pues el instrumento que es lo de la pistola aerógrafa si no tienen no se preocupen igual pueden pintar su chantilly con color azul antes de ponerlo en el pastel la pistola aerógrafa la compré hace algunos años en internet en la página de ebay pero ustedes comparen precios verdad y bueno miren aquí ya lo que estoy haciendo es colocarle pues bueno el diseño ya depende de ustedes como se lo quieren poner y yo aquí se lo estoy haciendo así como si fuera tipo trenza pero no es trenza la trenza queda más cerrada así es que ya ustedes lo pueden poner como ustedes gusten de nuevo es una simple demostración nada más aquí un video tutorial para principiantes así es que igual si ustedes tienen una duya parecida pues bueno lo pueden poner el diseño o si tienen alguna otra este igual pueden tratar y hacerlo el diseño yo solo les muestro como les digo diseños super fáciles para principiantes pero que se vean un poquito bonitos así que luzcan en el pastel y pues así vamos a seguir con todo el pastel hasta terminarlo como verán pues son unas decoraciones super fáciles sencillas y bueno pues la práctica es la que hace el maestro recuerden y aparte de que su chantilly también lo deben de dejar muy manejable que no quede duro para que no se canse su mano así que yo este tip ya se los había dejado en algunos otros vídeos y bueno pues aquí en este video tutorial más que nada es visual y a la hora de nosotros ponerle el borde de abajo pues igual con la misma duya si no tenemos que cambiar excepto para ponerle el nombre que si la duya es más pequeñita pero ya para ponerle los bordes de arriba y los de abajo es muy fácil miren aquí ya que estamos terminando casi el pastel pues lo único que tenemos que hacer pues es decorarlo con cualquier detallito que ustedes tengan yo aquí voy a utilizar en esta ocasión unas bolitas como de chocolate de dulcecito así duro y esto pues no se derrite en el chantilly así es que esta va a ser la decoración para que le resalte un poquito más al pastel y bueno ustedes utilicen cualquier detallito que ustedes tengan verdad dependiendo de la ocasión y este pues es con el tema de Elsa así es que le voy a poner pues ahí los muñequitos que igual esos muñequitos los encuentro en la tienda del dólar y bueno pues ya depende de ustedes si le quieren agregar algún otro detallito ahí pues bueno yo voy a hacer así como que la tipo nieve simulándola nada más así con la espátula miren nada más se la dejo caer así como tipo picos y bueno esta es una decoración súper sencilla para principiantes y pues como les digo son más que nada visuales los videos así es que si yo puedo ustedes pueden y los dejo con este videotip más y no olviden suscribirse al canal regalarme un me gusta compartir el video miren así luce de sencillo y ya saben videos para principiantes aquí en el canal de Ana adiós hasta el próximo video bye millones de gracias por dejarme entrar a sus hogares y ya está